Soy Brock Keesley, el director y escritor de El Gran Cambio. Y yo soy Ken Carpenter y soy el productor de la película. Kevin. Kevin, Molly, hola. Honestamente, no vine aquí buscando una cita, pero creo que ya no podemos evitarlo. Vino a estar pensando mucho en mi matrimonio, en las peleas y los desacuerdos que teníamos mi esposa y yo. Y también los desacuerdos que tenemos con todas las demás personas todo el tiempo. Y cómo algunas veces nos sentimos como si viviéramos en diferentes realidades. De esas personas que están alrededor de nosotros. Así que estuve pensando en las decisiones que tomamos y qué pasaría si nos moviéramos entre realidades sin saberlo. Y qué tal si alguien pudiera usar eso como un arma. Y en El Gran Cambio, Kevin se separa de su esposa a otra realidad, a una realidad diferente. Así que ahora está luchando por regresar a su vida y de regreso con su esposa, a donde él pertenece. Así que en verdad, esta película de lo que en realidad se trata es una celebración al matrimonio. Quinta cita, ahora somos parte de la vida del otro. Ya es algo serio. Es un reto sustancial. Porque necesitábamos crear y encontrar el ambiente en donde íbamos a contar la historia. Así que tuvimos que encontrar recursos del Departamento de Arte. Unas de esas son las locaciones. Y hacerlo de una manera en donde pudieras invitarlos a un mundo totalmente diferente. Y que fuera un mundo que pudiéramos destruirlo en 25 días de filmación. Así que para que todos esos elementos se juntaran, fue un esfuerzo sustancial. Así que pensando en el viaje de Kevin, pienso en cómo hicimos un corto de esta historia y de cómo termina. Y al final de ese corto, que en realidad es el primer acto de la película, Kevin tiene un encuentro profundo con Dios. Y aquí está una persona que está yéndose de su mundo oscuro. Y ha tenido esta experiencia. Y eso me hizo pensar en Job. Y él es alguien que tuvo esta experiencia tan oscura. Y que él trata de averiguar por qué le está pasando a él. Y así que cuando pensé en Kevin, dije, lo podemos poner en un viaje similar al de Job. Y eso nos permitiría explorar el tema de la esperanza. Y la esperanza, y en específico, la esperanza después de la pérdida. Es un gusto al fin conocerte, Kevin. Soy el benefactor. Mis primeros pensamientos, mis primeros pensamientos felices fueron saber que estábamos entrando en una expresión de historia muy única, muy diferente. Y cuando yo estoy buscando material, siempre estoy buscando material que sea interesante. Y supe un defecto rápido, temprano, que esta historia sería atractiva para los actores y para las actrices. Y yo supe que podíamos tener una historia para poner en la boca de los actores y de las actrices de una manera poderosa. Yo casi siempre digo que estoy leyendo un guion a través de los ojos de una audiencia. Y también estoy pensando en cómo los actores y las actrices van a reaccionar cuando lean ese guion. Y lo que puedo decir es que Brock hizo una historia, armó una historia de tal manera que es única. ¿A dónde fueron todos? Ellos no fueron a ningún lado. Tú sí. Existen innumerables realidades. Imagina todo lo que alguna vez has deseado. Miles de versiones tuyas en mil mundos diferentes, todas trabajando para mí. Sí, es una película sobre decisiones. Y en nuestra vida diaria estamos enfrentando toda clase de decisiones. Pero en realidad solamente estamos tomando una. ¿Vamos a hacer la cosa bien? ¿O vamos a hacer las cosas malas? Vamos a escoger entre hacer el bien o hacer el mal. Así que yo quise poner al personaje en un viaje donde tiene todas estas decisiones en frente de él. Él puede tener todo lo que él quiera. Y al final solamente se trata de una decisión. Y esa decisión es entre dar el paso correcto o el paso incorrecto. Pero quise complicarla lo más que pude. Y las dos cosas tienen cosas buenas y cosas malas. Así que sería una decisión muy difícil. Pero al final, cuando él toma su decisión, sabemos que solamente había esa decisión que pudiera tomar. Y esa era la decisión que debía tomar, la correcta. Y eso es lo más vago que puedo hablar sobre el final sin darlo. Dice, esto es lo más vago que puedo hablar al respecto sin decirles el final. Todavía sigues buscando a tu esposa. Te aferralas a meros rumores. Encontraré a mi Molly. Dudo que el benefactor te envíe de vuelta con tu esposa solo porque se lo pidas amablemente. No lo pediré amablemente. Encontraré la forma. No fue tan difícil. No fue tan difícil. No, no fue tan difícil como pensábamos si no tuvieramos esta premisa tan buena. Pero el cast de una película nunca es para el corazón que se rinde. Es un bicho. Para el corazón que se rinde. Porque el mejor el actor, el más en demanda están. Bueno, el más en demanda están. Eso es lo que estoy hablando. Pero es siempre el más unico. Pero casi siempre. Es el rompecabezas más complicado de armar. Envolucra las agendas personales. Lo que tenemos en un presupuesto para los actores y las actrices. Y luego el otro, el gran misterio, es cómo se va a ver cómo se va a ver cómo va a funcionar como individualmente. Y no siempre, y no siempre, y no siempre, y no siempre sale bien. Pero podemos saber, pero en el gran cambio, pudimos decir desde el principio, mientras nos estoy viendo cómo actúan, que había algo único y especial en esta tropa de actores. Y estamos muy, muy agradecidos. Creo que la verdad es que mientes y buscas la miseria. Prefiero llamarlo caos. Hay muchas personas como nosotros ahí afuera, buscando esperanza. Hola, me llamo Ken Carpenter, y soy el productor de El Gran Cambio, The Shift. Hola. Angel Studios, el estudio que te ha traído The Chosen. Un pequeño filme llamado The Sound of Freedom. Y varias otras otras maravillosas. Nosotros estamos muy emocionados a estar en México y esperamos que nos acompañen a los theaters en el 7 de diciembre a ver este poderoso film, dirigido por mi amigo y compañero, Brock Heasley. Tenemos algunos maravillosos actores en el filme. Elizabeth Tabish, de The Chosen. Neil McDonough. Sean Ashton, que fue en un pequeño filme llamado Lord of the Rings. Y Stranger Things, y muchos otros grandes películas. Brock, who else did we put in the movie? Yeah, we've also got Christopher Palaha, who plays our lead Kevin. We've got Rose Reed. And we've got a fantastic actor by the name of John Billingsley. And then besides Elizabeth Tabish, who plays Mary Magdalene in The Chosen, we've also got Paris Patel, who plays Matthew in The Chosen. And Jordan Walker-Ross, who plays Little James. And, you know, The Shift is really a movie about hope. It's specifically about the kind of hope that we can have after loss. Because Kevin, he passes through some stuff, some dark stuff, some difficult stuff. And we all have experiences like that. And so this movie is about the hope that we can have. And it is also a movie that is a celebration of marriage. It really is. It's Kevin fighting to get back to his wife. And so there's this great romance. There's this love story at the core of this movie that I think people are really going to love. And, you know, get ready. Because it's an emotional movie. You know, people do. You know, there's some tears in the audience after this movie. So I hope everybody will see it. Los invito a ver El Gran Cambio solo en cines desde este 7 de marzo. MUNDOS INFINITOS DECISIONES INFINITAS ¿QUÉ QUIERES DE MÍ? UNA SALIDA Únete a mí y vuelve con la mujer que tanto amas. MUNDOS INFINITAS MUNDOS INFINITAS MUNDOS INFINITAS MUNDOS INFINITAS